Dirigentes de la comunidad campesina de Pocpa, del distrito de Huasta de la provincia de Bolunesi, llegaron a Huaraz con la finalidad de dar a conocer que estarán acatando una paralización en esta provincia, protestando contra la empresa minera Santa Luisa, que a la fecha ha incumplido con muchos acuerdos en beneficio de la comunidad, ya que esta empresa minera se encuentra asentada en esta jurisdicción. El día de ayer hemos tenido una reunión con la empresa minera Unidad Palca, donde que ahí no hemos llegado a un buen entendimiento. Tenemos 13 compromisos en nuestro libro de acta con la empresa minera Unidad Palca. Son 16 años, hasta la fecha no da cumplimiento estos compromisos. De tal sentido, la población en general ha decidido hacer un paro pacífico en el lugar de los hechos. Los problemas no solo son de incumplimiento de los acuerdos, a esto se suma el maltrato laboral a los trabajadores, que en parte son de la comunidad, llegando a pagar debajo de lo que la ley ordena para caso de trabajos mineros. En sí, la empresa minera paga 25 soles, y haciendo la suma con lo que es la alimentación llega a 32 soles, que es un, sinceramente, es un abuso. Es una empresa minera que según la ley, según la ley, la empresa minera debería pagar una suma de 50, 60 soles, lo que normalmente acá cobran los trabajadores, ¿no? Y una mina sería mucho mejor. El tema de impacto ambiental, impacto ambiental, contaminación ambiental, ¿está siendo afectada a las comunidades aledañas a este yacimiento? La empresa minera viene realizando sus actividades mineras, y la contaminación es fuerte. En el estudio de impacto ambiental nos menciona que hacen todo, que es falso. Hemos conseguido muchas irregularidades. Incluso hay firmas de profesionales que no son de su carrera, como un, por decir, un ingeniero pesquero, firmando lo que hace un ingeniero de minas, o un ingeniero civil, lo que hace un ingeniero ambiental. ¿Qué invocación haría usted? Porque mañana ya hay una paralización y esto no se desborre. ¿Qué invocación haría a las autoridades, fundamentalmente, del gobierno regional y a las autoridades involucradas en este tema? Yo, encarecidamente, les invito a las autoridades superiores que se sumen al cargo, que apoyen al pueblo, porque nosotros les hemos elegido para eso, para eso están las autoridades.